¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos. Día movidito, lunes negro, dirían en la NFL, el que ha vivido hoy la liga de fútbol en México. Ricardo Peláez es nuevo director deportivo de Cruz Azul, el que hasta hoy era compañero nuestro en ESPN, deja su puesto en los medios para volver al fútbol y tomar una papa no caliente y reviendo la del conjunto cementero. Hablaremos largo y tendido del caso de Ricardo Peláez, que insistimos, no es la única novedad que tiene el campeonato. Así que sin más, saludamos rápido a la mesa y nos empezamos a meter en temas. Roberto Gómez Junco, Ángel García Toráño, Hugo Sánchez, Jorge Petrasante y también con nosotros David Feitelson. La otra gran noticia confirmada hoy, de manera muy inesperada, tiene que ver, Roberto, con que Rodolfo Pizarro se va de las chivas y todo apunta a que lo hará Monterrey a jugar con los rayados. Así es, buenas noches a todos. Sí, unas chivas de las que tiene mucho tiempo diciéndose que les urge reforzarse. Dos torneos anteriores, después de aquel bicampeonato, salieron jugadores importantes, los que llegaron no eran del nivel. Bueno, lo único bueno que había llegado recientemente o maravilloso había sido Pizarro, precisamente, quizá el mejor jugador en el anterior torneo de chivas, ¿no? ¿De dónde le van a hacer las chivas para suplir a Pizarro, Alaniz y además suplir las carencias que de por sí tenían, considerando el reducido margen de maniobra al que te atienes defendiendo esa ejemplar mexicanidad? ¿Qué jugadores podrán llegar a chivas para realmente hacer de este plantel algo más competitivo? Si es que hubo fiesta, David, en Guadalajara por el título de la CONCACAF, se apagó todo muy rápido, Alaniz ha firmado con Getafe, Pizarro se va a rayados, a Cota no lo han podido negociar y no, seguramente no lo harán con Pachuca, y Salcido se va a retirar, ¿dónde van a quedar estas chivas? Sí, y sobre todo un jugador, como decía Roberto, fundamental, importante en la consecución de la última copa, la de la CONCACAF, que finalmente fue lo que salvó la temporada o el año del Guadalajara. Ahora, yo aquí no entiendo esa situación, la verdad no la entiendo, el Guadalajara, para el Chivas no es fácil encontrar jugadores mexicanos, mucho menos un jugador de las condiciones de Pizarro, y si Pizarro se va a ir de Chivas, pues yo supondría que va a ir al fútbol europeo, va a ir a algún equipo de Holanda, un equipo de Portugal, para continuar con sus temporadas de desarrollo, de crecimiento como jugador de fútbol. Esto me hace pensar otra vez, Ricardo, en un tema que persigue a Chivas en los últimos meses, problemas económicos. Está Chivas vendiendo a Pizarro porque tiene una urgencia económica, y eso obviamente es un tema grave. No estamos hablando con todo respeto ni de Veracruz, ni de Puebla, ni del mismo Atlas, ni de Tijuana, por decir algunos. Estamos hablando de Chivas con problemas económicos. ¿Tiene otra lectura, Jorge, que no sea esa? Chivas necesita hacer caja mediante su mejor futbolista para poder salvar esta situación. Si no, no entiendo otra forma, y menos que nos digan que va a ir a un competidor directo como es Rayados de Monterrey, porque anteriormente la práctica era, y del mismo Jorge Vergara, si salen del Guadalajara para jugar en Europa, les damos la venia, inclusive los apoyamos de alguna manera para que puedan cumplir con su sueño. Ahora ya ni siquiera es eso, y no nada más es el caso de Pizarro, no aprenden, porque ya sucedió con el Gallito Vázquez anteriormente, que fue un jugador crucial para la obtención del título de Liga y de la Copa también, y no nos vamos a, no se van a detener ahí, porque Matías Almeida había solicitado cuando terminó el torneo y después de la CONCACAF, habló de tres refuerzos, pues sí, pero también que no se le fueran jugadores. El siguiente que se va, después de Rodolfo Pizarro, y que es muy probable que Pizarro vaya a Rayados de Monterrey, si no es que el Ajax, que también lo pretende, va a ser el mismo Matías Almeida, y entonces esto sí va a ser el acabose en el Guadalajara. Bueno, se ha hablado hasta que Matías Almeida habría puesto esa condición para ir a Rayados, bueno, sí voy, pero váyanse llevando antes a Pizarro, y yo ahí los alcanzo en un ratito, no tiene una buena lectura, Hugo, para lo que se le vendrá a Chivas seguramente. Sí, coincido con David, yo creo que es por necesidad económica, porque ya vimos que Paco se fue para allá, y hubo problemas de pagos a los jugadores, previo a varios partidos que hubo, que estaban quejándose que no les pagaban sueldos, o primas, o no sé qué era lo que les faltaba. Entonces yo creo que esto es un problema de dinero, y qué triste por Pizarro, porque a mí me encantaría, es un jugador de los mexicanos que deberían estar en Europa jugando, y tiene la calidad del talento. Macho, para mí el mexicano mejor de la liga mexicana, el mejor jugador mexicano de la liga, para mí. Sí, sí, y yo lo veo en Europa, pero si se va a Monterrey va a ser un poco triste, primero, para mí va a ser triste, tuve la satisfacción de debutarle ahí cuando estuve director técnico de Pachuca, y lo conozco muy bien, y tiene ambición, tiene mentalidad, y la calidad del talento que tiene es para sacarle más provecho de que se vaya a Europa. ¿Te sorprendes? Muchísimo. Es por el dinero. Le va a costar al dinero. Sí, es pobre. Urgencia de Chivas. Que no se enojen, es un equipo pobre el Guadalajara en este momento. Uf. Que no lo tomen a mal. Sí, hombre, hombre, si estamos hablando de Guadalajara, estamos hablando de que Guadalajara se tiene que reforzar para el Mundial de Clubes, y no agregamos a Cota, Cota está a préstamo y Cota es muy probable que deje Guadalajara. Sí, es verdad, verdad. Entonces, Guadalajara lo que está haciendo es... Le van a pedir siete millones, ¿no? No, para comer a las cosas en Chivas, siete millones. ¿Querés el dinero Guadalajara? Que lo refuerzos. Guadalajara no tiene con este equipo para competir, es una realidad. ¿En qué lugar quedó? Si Guadalajara no se refuerza, ¿en qué lugar va a terminar? No, es que es un hecho. Es una falta de respeto para la afición de Guadalajara. Una falta de respeto. De que se va a subir es un hecho, ¿eh? ¿Sabes qué quieren hacer con el gallito ahora? En la mesa están puestos 17 millones de dólares. La única opción de que no fuera a Monterrey es que la oferta sea mejor de Europa. Ahora, ¿sabes qué quieren hacer con el gallito? ¿Quieren de regreso al gallito y quieren ceder a dos futbolistas que pertenezcan a Guadalajara? Guadalajara no tiene ni para intercambios. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Quién se va a ir de Guadalajara para ir a cualquier otro equipo importante? Yo tengo una pregunta nada más, Ángel. Tengo una pregunta nada más. ¿Qué pasaría si la oferta de Monterrey es dinero en efectivo, no sé qué cantidad, más de pronto y diga, a ver, necesitas un portero y tengo a Hugo González. Necesitas un mediocampista y tengo a Molina. En este caso es un defensa central. Necesitas otro mediocampista y tengo a Jonathan González. Que Paco Gabriel públicamente había dicho que Montes era una de las opciones. Vamos a ponerle un poquito de contexto, si les parece, señores, a cómo se había venido contando todo esto en Chivas. Esto decía Paco Gabriel, director deportivo del Guadalajara, apenas el 24 de abril al programa Raza Deportiva sobre el caso Rodolfo Pizarro. En el caso de Pizarro hay muchas ofertas, hay muchas opciones y él lo sabe. Y es un jugador París-Europa. Y es un jugador que para mí el mercado en México le quedaría chico, a menos que las cosas convengan para todos. A menos que, terminaba diciendo Paco, si no es Europa, tiene que convenir y mucho. 17 millones es la cantidad que ha dicho Jorge. Esta no es culpa de lo que se habla. No porque ha sido nuestro compañero. Esta es culpa del dueño que no quiere gastar o que no quiere invertir o que le dice a Paco, negocialo. Ahí va. Porque cuatro días después, Matías Almeida sobre lo que esperaba de los temas de refuerzos. No hay una realidad y quiero tratar de ser lo más transparente y honesto posible. Torneos anteriores, estaba de acuerdo en no traer refuerzos. Este torneo que viene necesitamos refuerzos. Pero bueno, si queremos volver a ser protagonistas, el equipo necesita, digamos, traer gente con otras aspiraciones. Necesitamos refuerzos y en lo que llega alguno ya van en menos tres. Se ha ido Alaniz, se va a ir Pizarro, no van a renovar a Cota y se va a retirar, todo parece, Carlos Salcido. No sé cómo le va a hacer Chivas. Yo no sé si aquí esté atravesado también el asunto este lamentable, vergonzoso de lo del ascenso y el descenso. Que a Chivas ya le avisaron, no hay descenso. Tranquilo, no hay descenso. Es una de las franquicias que dice, bueno, no hay descenso, no pasa nada, no voy a pelear por nada más, voy a tratar de sanar mis finanzas. No, lamentable también que así lo asumas, porque haya descenso o no, el Guadalajara debe pelear por el título siempre. Y el Mundial de Clubes, Roberto. Porque si no estarían asustadísimos con los recientes campañas que tuvieron. Estarían la promoción ahorita. A pesar de ganar el título ese de Conca Champions. No hay descenso, no te preocupes, vende lo bueno que tengas. Al Mundial de Clubes le hablas a Javier Hernández, algún otro, sueltas poquita lana nada más para que estén una semana contigo. Y crees que con eso compites, pero ahí está de fondo uno de los efectos de esta increíble, vergonzosa decisión de los dirigentes. El atentar contra la competencia deportiva más sana que debe existir en cualquier lado. No hay premio para ti si asciendes pisoteando los intereses de los equipos de ascenso con pretextos de que si cumples o no con los requisitos. Claro, estoy de acuerdo. Porque son pretextos para proteger a sus franquicias y no pasa nada si tú eres el último lugar. Así como Guadalajara ya muestra de inicio este conformismo, no voy por el título y no hay descenso, no pasa nada. ¿Cuántos equipos funcionarán igual? ¿Cuántos equipos estarán pensando no en invertirle para armar cuadros poderosos, sino en sanear sus finanzas? Lo comparto Roberto, pero sería vergonzoso que Guadalajara pensara. No, no puede hacerlo en Guadalajara. Guadalajara se atreve a pensar así. No, Chivas no puede hacerlo, no puede hacerlo. No, no, es la muerte de Chivas si hace eso. Lamentable. No puede hacerlo, Chivas no puede hacerlo. No, no puede. En tiempos recientes que hoy un futbolista en Chivas. Hablando de la decisión de Pizarro y si le conviene o no, hoy un futbolista en Chivas prefiere ir a jugar a rayados? O sea, viste más hoy la camiseta de rayados que la de Guadalajara. Ahora Pizarro quiere ir a jugar a Europa. Pizarro no quiere salir de Chivas para ir a rayados. Eso es una realidad. Pero bueno, pues ahí están las negociaciones que en caso de tener a la fuerza va a salir medio... Casi, 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 porque él quiere ir a Europa. Hay otra historia que no hemos tocado, eh, Ricardo. Está el tema, está el tema de... No, no termina contrato. Está el tema este famoso de los no pagos. Es otra historia, estoy juntando, tratando de atacar a algunos cabos sueltos. Son sueltos, ya mencionaba Roberto una. Exactamente, que era uno de los jugadores líderes del equipo en cuanto a la protesta por los adeudos y que el Guadalajara le está diciendo muchas gracias, no quiero saber nada de ti. Yo espero que no sea eso, quiero pensar que no es eso, pero no me explico cómo Chivas se está desprendiendo de su gran joya futbolística. Porque es un equipo pobre, David. Jorge Vergara, el día que vendió al chicharito... Sí, venden en Europa, venden en Europa. Yo entiendo que a lo mejor te van a pagar dos, tres millones de dólares, menos, pero venden en Europa. Es una realidad, es un equipo, ya lo dijo Roberto, que le está dando prioridad. No, no lo está asegurando. No, no lo está asegurando, está planteando una hipótesis. No, no, está especulando en ese sentido. No, no, no lo podemos asegurar. ¿Por qué venden a Pizarro? ¿Por qué venden a Pizarro? Si es el mejor mexicano. Porque tiene problemas económicos, Jorge Vergara, tiene problemas económicos. Entonces, está pobre Guadalajara. Porque es que, mira, si necesita dinero. Si no es por eso, si no es por eso, entonces no se entiende, porque también la posición de Paco Gabriel es muy incómoda, queda contra la pared. Paco Gabriel desde aquí, desde antes decía, y con toda razón, que le urgía reforzarse a ese equipo. Contratar a los mejores. Necesitabas a tres jugadores de primera línea. Si se van Pizarro y Alaniz, entonces lo que te entiendo es que ahora necesitas a cinco. Y si se va Cota, porque no era tres por tres. Primero suple a los que se fueron con jugadores de ese nivel y tráete todavía a los tres pendientes. Oye, pero. ¿En dónde están esos cinco jugadores mexicanos de primera línea que podría traer Chivas ahora ante la salida de Pizarro y Alaniz? Bueno, pero si la primera decisión de Paco Gabriel, si la primera decisión de Paco Gabriel de Anda es vender a Pizarro, sea el que tome la decisión él o Vergara o José Luis, Figuera, es muy lamentable su posición. Es muy penosa. Por eso digo, David, que queda contra la pared, porque da la impresión de que lo decidieron. Correcto. Sin su autorización, ¿no? Sin su anuencia, ¿no? Estoy de acuerdo, pero si van a decidir cosas sin su autorización, pues yo me hago un lado, digo, señores, yo aquí no entro, si me van a usar de bayoneta, pues ¿para qué estoy aquí? A ver, David, con otras palabras lo voy a decir. Si Jorge Vergara, dueño de Guadalajara, dice, hemos pasado problemas económicos serios, no le hemos pagado a los jugadores las primas que les prometimos por el doblete. Necesitamos dinero. ¿Qué haces tú? Tienes que vender a Pizarro. Ah, no, yo le digo, mira, yo me encargo de la parte deportiva, y a mí no me vendes, a mí no me vendes, no me vendes a Pizarro. A mí no me vendes a Pizarro, porque busca de dinero a otro lado. Con qué pagarle las primas. Y que el grupo sigue... No, pero no se trata de eso. Pero volvemos a lo mismo, hemos platicado en las anteriores. Entonces, ¿para qué das el paso? Es increíble. ¿Para qué das el paso como director deportivo para vender a Pizarro? No, pero no tienes dinero cuando acabas de recibir un préstamo de miles de millones de bancos. O sea, entonces no tienes a un tipo que te sepa manejar las finanzas cuando pediste un préstamo. Ya lo pusieron en la mesa por acá, creo que fuiste tú, Jorge. ¿No también se buscó cortar una cabeza de este movimiento, digamos, que se ha sublevado contra la directiva de Chivas y que ha exigido? Y entonces tampoco pujo porque se quede Cota, que es otro líder, y le terminó abriendo las puertas a la Nis, que es otro líder, y como que mejor me quedo sin los revoltosos. Sería peor, Ricardo, ¿eh? Eso está peor. Si es por eso, sería peor. Mucho peor. A ver, lo que preguntaste hace rato, Jorge, es, ¿Pizarro tiene contrato vigente? Estamos hablando que la opción de futbolistas está peleando que cuando termine su contrato se puede marchar donde quiera. Pero ahora que tiene contrato, me imagino que tendrán que preguntarle a Pizarro si se quiere ir a Monterrey. ¿El qué habrá dicho? No, no me quiero ir a Monterrey, me quiero ir a Europa. ¿Por qué tiene el tema del dinero? Si le obligan, pero si va a ganar más. ¿Tú crees que no se quiere ir a Monterrey? No, porque si... ¿Pero tu primera opción en Europa? No, no necesariamente. No, no necesariamente. No, a ver, aquí acaban de cuestionar. Pero, Ricardo, no, espérame. Si tu opción, como la calidad de jugador que eres, tu opción es Europa, Ricardo. Y llegas a un equipo como Guadalajara y regularmente te ha abierto las puertas para eso. Pero si no es Europa, ¿no es mejor opción hoy para el futbolista mexicano de calidad jugar en Rayados? Por supuesto que sí. Pero una cosa es que te la pongan para que tú escojas. ¿Te quieres ir a Europa o te quieres ir a Monterrey? A que te estén condicionando para que te vayas a fuerza a Monterrey. Porque necesitan dinero. Porque el dueño de Chivas, yo desde que lo conozco, solamente le gusta ganar dinero. Y tiene a Chivas por dinero. No tiene a Chivas para ganar ni títulos, ni hacer el mejor equipo del mundo que dijo, ni nada. Simplemente es por dinero. Y esto lo que te sientes es dinero. Hacer dinero de un jugador. Hoy, si fueras un futbolista en activo, Hugo, ¿dónde preferirías jugar? Hoy, con esta realidad de fútbol mexicano, con esta realidad de equipos, ¿hoy dónde preferirías jugar? ¿En Chivas o en Rayados? En ninguno de los dos. No, no, no. Iría a Europa. No, 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 no. Iría a Europa. No, en México no. No, en México no, a Europa. Sí está en la ecuación, Ricardo. No, ahorita no. Sí está. Para este ejercicio con Hugo. Ah, bueno. No, pero además, si tiene contrato con Chivas, tiene que Chivas decidir a dónde se va. Claro, de preferencia con el consentimiento del futbolista. Yo no creo, y no conozco los mercados alocados de México y el mundo, que en Europa le paguen lo que le puede pagar el Monterrey. No, por supuesto. No es un jugador que en Europa se estén peleando para decir, ¿cuánto te ofreció el Monterrey? Te pago más. Entonces, le conviene. Pero ni a Chivas. Venderlo al Monterrey. También a él, a pisar en lo económico. Y él podría decir, gano más con Monterrey, es más probable que gane un título con Monterrey en el corto plazo que con las Chivas. No, pues si en el corto plazo lo ha ganado Chivas y Monterrey, no. Sería legítima la decisión, no, pero a Chivas lo gana cada vez. Monterrey ha sido más protagonista. Pero no ha ganado títulos. Esa decisión sería legítima, aunque está el peso de jugar en el Guadalajara como equipo histórico, por supuesto. Ahora, si parte de la decisión tiene que ver con lo que decía David, Pizarro era de los líderes del movimiento, de los que querían cobrar, entonces sería doblemente lamentable. Estás cortando a los jugadores que saben defenderse fuera de la cancha, que es lo que le urge a Chivas y le urge al fútbol mexicano. Entonces, lo que quieres es a los borreguitos dóciles que juegan contentos aunque no les pagues. Eso se estila mucho en México, Roberto. Pero que después en la cancha les pasan por encima de la misma forma a donde van las Chivas. Yo me quedo con lo que decía Roberto, me parece que Chivas va a relajarse. Chivas va a decir, bueno, tengo problemas económicos, voy a empezar a resolvernos, pero yo te pregunto, si tuviera realmente el ingrediente, la urgencia de sacar puntos por la porcentual, ¿vendería un jugador como Pizarro? ¿Pero va a jugar un Mundial de Clubes en seis meses? ¿No lo vendería? Sí, pero en el Mundial de Clubes no pasa nada. Todo esto en medio de la ciudad de Clubes. Es un viaje de vacaciones. El presidente de la firma, Osvaldo Alariz, no está más Osvaldo Alariz, ha firmado el contrato en el Getafe, Rodolfo Pizarro sale a rayados, Rodolfo Cota no está negociado, de momento con Pachuca, Hacienda, Chivas, pausa.